Vienen a por sus trabajos, Trump recibe apoyo de votantes de color en Detroit tras críticas a la inmigración ilegal. ¿Está la inmigración ilegal amenazando los trabajos de la comunidad de color en Estados Unidos? Este fue el contundente mensaje del expresidente Donald Trump durante una parada de campaña en Detroit, Michigan, donde recibió un cálido respaldo de votantes de color en la iglesia 180. Trump presentó al presidente Joe Biden como una amenaza para la comunidad negra, subrayada que las políticas de inmigración de su administración están perjudicando gravemente a esta comunidad. Durante su discurso, Trump no escatimó en críticas a la inmigración ilegal. Vienen a por sus puestos de trabajo. Y es terrible. La comunidad de color es la más perjudicada por los inmigrantes ilegales. Vienen a sus comunidades y les quitan el trabajo, declaró Trump, recibiendo una ovación de los presentes. El expresidente también atacó a Biden por su historial, específicamente citando su papel en la ley de control de delitos violentos y aplicación de la ley de 1994. Este amplio proyecto de ley, según especialistas en justicia penal, sentó las bases para el encarcelamiento masivo que afectó desproporcionadamente a las comunidades negras en Estados Unidos. Ahora anda por ahí hablando del voto negro, es él, rey de los superdepredadores, dijo Trump, haciendo referencia a la teoría que demonizaba a los jóvenes en los años 90. Trump insistió en que los votantes color deberían reconsiderar su apoyo a los demócratas, subrayando el historial del partido demócrata en relación con la comunidad negra. Así que, por favor, recuerda eso si vas a votar por los demócratas, porque no deberías votar por los demócratas, afirmó el expresidente. La visita de Trump a la Iglesia 180 es parte de una estrategia de campaña más amplia para erosionar el tradicional apoyo de los votantes color hacia los demócratas. Según el New York Times, aunque los votantes color han favorecido históricamente a los demócratas, encuestas recientes sugieren que el partido demócrata está perdiendo terreno en este grupo demográfico. Una encuesta del New York Times junto con Siena College, realizada en mayo en estados en disputa, mostró que el 23% de los votantes color apoyan a Trump, un nivel récord. Esta cifra es sorprendente considerando que en 2020, Trump solo obtuvo el 8% del apoyo de los votantes color a nivel nacional. Un aumento de 15 puntos porcentuales podría ser decisivo en las elecciones de 2024. La posibilidad de un cambio significativo en el apoyo de los votantes color podría tener un gran impacto en las próximas elecciones. Es crucial que todos los ciudadanos estén informados y participen activamente en el proceso democrático. Si encuentras relevante e interesante esta noticia y quieres mantenerte al tanto de los desarrollos más importantes, no olvides darle like y activar la campanita para recibir notificaciones. Tu apoyo es esencial para seguir informando y manteniendo un debate democrático vibrante.